buenos días estamos con otro vídeo aquí con siempre mucho aquí trabajando y kelvin también que le pone ganas los trabajos bueno aquí pues la verdad mucho pues miro yo que tiene tortillería entonces yo le dije que si el cantidad va a sembrar una tarea o media tarea para que pues ya no tenga que estar comprando maíz y le iba a regalar yo la renta entonces ya sólo pues que trabajarla y a ver cómo se junta el dinero para lo que es la semilla y el veneno y el abono es lo más caro y bueno como anda kelvin también y pues él no tiene nada de venta pero si ocupan ocupan maíz creo yo para comer media vez hay maíz aunque no haya casi nada media vez que haya tortillas que sea con sal y limón se come a poco han comido así y un vaso de pepsi bueno entonces yo pues la verdad viene aquí estoy aquí con ellos porque quiero pues enseñarle yo les dije que si hacía una tarea cada uno pero están diciendo que no tantean porque lo que pasa es que la compra de la compra de la semilla y el abono está muy caro y el abono y los venenos están caros si pues no de sembrar si nos llama la atención una tarea cada uno pero lleva más semillas más abono lleva más abono por lo menos un quintal que le tienes que comprar vale 500 y si no mira y si no le echas abono miremos esta milpa de acá atrás como está toda amarilla y es que ya le echaron una bonadita poquito porque el hombre dijo que le eché un poquito ya hace como unos 15 días pero no no quiere y porque le echó ese poquito está así si no estuviera si no estuviera ya no hubiera crecido nada cuando no se le echa abono así llega no es como si así como esa llega así llega así llega así llega pero echándole lo suficiente y abono mira está como aquella que está allá ya ves a esa mire echándole el abono que es ah si pero ahí si le han echado con ganas pero se gasta porque todo el abono está carísimo está caro ahorita el abono bueno entonces ellos se animan con media tarea cada uno dice porque con media pues si el abono toca que comprar un quintal compran un quintal entre los dos ah si alcanza y entonces medio quintal cada uno ah ah y la semilla también a ver donde se consigue por ahí en que sea criollo o seleccionado pues si está caro está caro pues entonces yo lo que quiero hacer ahorita es marcarles donde queda la orilla y entonces ellos rato que no tienen que hacer dice que van a ir a botar porque como pueden ver el monte pues está grande él crece él crece bueno entonces ya aquí está la mera orilla mucho lo que es mirando para allá para acá entonces abran una brecha aquí recto miren ajá para que ya quede ya marcado donde ustedes van a trabajar uno que se vaya adelante que rompa para allá y el otro que rompa aquí para allá van a hacer una brecha para que quede ya recto a modo de que ya se fijen ustedes donde donde van a llegar y donde van a botar cualquier ratito que vengan a trabajar sé que media tiene señas ya no se pierden ustedes ya ah ya no ahí le echan con ganas bueno o anda venite de la otra punta para acá porque no va a ser que se pueden trozar ahí ajá andate allá adelante solo tomar la dirección bueno bueno querían ver si sembraban todavía pero ya estamos en octubre yo creo que ya no ya no está fuera de tiempo ya no se puede sembrar tal vez crecerá tal vez a la mitad nomás y ahí pues se muere porque ya el agua se va y no hay como decir que uno va a regar aquí porque no no hay forma así chapea en los cañalos si va y 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 이 y i A larga, ¿no? Bueno, toparon, vamos a ver. Ah, sí, ahorita. Bueno, ¿ahí está aquí? Ahí te van a poner señas aquí para marcar de una vez, como un isco. Va, está bien, así ya sabes dónde llega la orilla. Además, hay que traerlo, entonces hay que darle con gana. Pero sí está mil pata buenísima, mira, mucha. Cómo se mira la milpita, calidad. Bonita está la milpita. Buenísimo. Ya está marcado dónde llega la mitad. Aquellos ahí van a dejar un isco, dice, porque no quieren revolver ya a la hora de trabajar. Entonces voy a marcar de allá. Vos vas a agarrar ese pedazo de allá para acá, entonces, entonces vas a agarrar de aquí para arriba. Sí, porque aquel va a agarrar ese pedazo, que van a orillar la milpita. ¿Por qué estás poniendo el isco aquí, que hay donde llega la mitad? Donde llega aquel, donde llegas vos. Ajá. Entonces, ese pedazo que está de allá, está aquel, para acá, ese isco aquí llega a Kelvin. Entonces, marcar el tuyo de aquí para allá, entonces, voy a poner otro isco, ¿ah? Porque aquel ya marcó lo de él, que es para allá. ¿Estamos voy a poner otro allá? Sí, pone otro allá, para que se vea dónde está la orilla. Bueno, aquí llega Jucho, aquí ya Jucho ya ha pegado a la milpa grande para acá. Bueno, entonces, ya saben dónde están ubicados, muchachos, yo ya se les vine a entregar, entonces, ustedes sabrán que lo que hacen, ¿ah? Pues, yo le doy las gracias a usted, don Rodolfo. Por este gran apoyo que nos da a nosotros, pues, porque aquí, aquí no hay ni una persona así como usted, que va a decir, ah, mire muchachos, yo les voy a dar que sea un pedacito de ahí, para que siembren. Sea surco. Aunque sea un surco, pero que no, siembren ahí, yo no les voy a cobrar, querida, a la gente. ¿Cuándo vas a ir así otra persona? No, pues. No, es rara la persona que le diga, mire, te voy a dar un pedazo de ahí para que sembrese, que no te voy a cobrar. No dan. Jamás. No dan. Solamente que tenga el dinero en la mano ahí sí le da. Hasta sin dinero ya no dan, porque todo lo tienen agarrado. Ahorita no hayas tierras, ya están pagados hasta por dos años, un año. Ajá, hasta para el otro ahí tienen pagada ya las tierras. Sí, 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 vos. Nosotros le damos las gracias a usted, don Rodo, por este gran apoyo, pues. Así es. Que nos va a dar aquí donde sembrar unas matas de mil, papá, pues, así, ya no compramos maíz ya nosotros. Sí, pues, porque ahí ya solo lo que quiere es el cuido, va. Sí, el cuido y, como le digo, también quiere su abonito también. Porque mira, si el abono, el abono le echan suficiente, mira cómo se mira esa milvita. ¿Qué chula de milva es esa? Buenísimo. Ah, sí, lo último. Sí, pues. ¿Por qué? Porque esta milva tiene todas sus abonadas. Ajá, tiene. Ajá, y así ahí Dios mire, hasta bien verde, se mira, ven. Buenísimo, calidad de maíz. Sí, loco de milva. Bueno, tenemos ahí a Kelvin también que, pues, la verdad que se le dio también a él porque tiene la mamá que mantener. Porque ahorita no mantener, va, pero pongamos ayudarla, va, porque ella se mantiene también sola ahí buscando trabajo, creo que anda ella también. Sí, sí. Y entonces, pero Kelvin dice que a la hora, pues, si él lograra su milva, pues, le va a servir de ayuda para la mamá también. Así es. Sí, yo le agradezco también bastante a usted porque la mamá, la verdad que yo sí nunca había sembrado milva. ¿Ni una vez, vos? Ni una vez. Ni yo también no había sembrado ni nada. Le agradezco bastante, eh, por ese apoyo que nos ha dado ahorita. Así es, un chala, ¿verdad? Sí. Así como usted no... Porque nosotros ni pistas, no tenemos para pagar renta, ni nada. Ajá, nada. Sí, porque por lo menos ahorita la tarea lo están dando como, ah, está caro. Ahorita, ahorita una tarea de siembra lo están dando como a doscientos, cincuenta o trescientos. Ajá, como a trescientos. Para una milpa. Para una milpa. Más sigue subiendo. Más sigue subiendo. A quinientos por quintal. Está carísimo. Bueno, entonces para aquellas personas que ven aquí a Jucho y a Kelvin, la verdad pues yo les estoy echando la mano a ver cómo se supera un chá, pero la verdad pues no se va, eh, si hay personas que quieren ayudarlos, va, porque... Sí, tal vez. Alguna persona... La verdad que yo... Bueno, uno lo está obligando a las personas que nos ayuden o ayuden, ¿no? Ajá. Ahí la persona... Dios le... Pongamos si desea ayudarte, va. Sí, como les digo, Dios le toca su corazón a la persona, ayuda, va. Ajá, así es. Pues si no, pues sin remedio, pues no va, pues bueno, no... Así es. No puede ser alguien que le esté exigiendo a la gente que le ayude a uno. Sí, pues así es. Ahí el... El amor de la gente, pues. Bueno, entonces, la verdad pues, pues... Quisiera que aquellos algún día se... tuvieran algo, va, donde... donde tener, dijo, como... Sí, porque... Pongamos... Todos, no, pongamos, somos humanos, entonces... La verdad, pues... Todos queremos luchar para ver si... Logramos sobresalir, o pues... Algún día, va, o nunca, pero... Y también, como... La cosa es intentar. Como le digo, ya teniendo unas matitas de mil para ya uno, que sean de uno, ya... Ya dice, bueno, voy a cortar mi elote. Voy a cortar mi elote, o... Si uno ya llega el tiempo que va a tapiscar, ya sacan su poquito de maíz uno. Eso sí, bien. Y ese maíz ya no lo compra uno. Ya no puede. Ajá, pero... Como le digo, va, que... En la semilla y el abono está caro ahorita. Así es. Bueno, queríamos ver si sembraron este año todavía, pero yo le dije mejor... Se van a ir a la... A la quiebra, porque el agua ya casi no... No va a caer. Solo este mes ya va a caer. Solo este mes ya va a caer. Porque si hubieran sembrado... Que tal llega a la mitad de la milpa y se muere, va, entonces... Sí. Yo creo que pierden, porque es mejor estar más seguro cuando el agua ya para el otro año ya va... Y también, mire, pues si uno siembra... Así cuando es la mera fecha de sembrar... Ya, y si uno lo siembra, va... Y si uno no tiene dinero para la bol... Pues eso lo... Se mueren las... Se mueren. No crece. No crece. Ahí queda la... Y ahí echa su pacadita, ahí se queda. Ahí no echa nada, ni elote, ya no echa nada. Ajá. Bueno, entonces, así estamos, amigos. Entonces, para que nos ven, pues... Quisieran apoyar en algo, pues aquí están los muchachos. Vamos a dejar este video por acá y nos vamos a despedir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.